¿Dónde está Mario en la corcel? Solito me entretenía Contando a los esclavones que mi cadena tenía De noches tan negras para la prisión Sonar los candados, la del corazón Escaleras de la cárcel Escalón por escalón Unos suben y otros atacan A dar su declaración De noches tan negras para la prisión Sonar los candados, la del corazón Escaleras de la cárcel Escalón por escalón Unos suben y otros atacan A dar su declaración De noches tan negras para la prisión Sonar los candados, la del corazón Escaleras de la cárcel Escaleras de la cárcel Escalón por escalón Unos suben y otros atacan A dar su declaración A dar su declaración De noches tan negras para la prisión Sonar los candados, la del corazón Sonar los candados, la del corazón ¡Oh, tranquila! ¡Oh, tranquila!